Buenos días, acá vamos a salir de caminar y voy a salir por primera vez en una caminata acompañada por la cámara No creo que vaya hablando todo el viaje, más vale que creo que le voy a poner una musiquita a ver si lo podemos subir como 4K Y hacer paseo de caminatas Vamos a ver como funciona, no parirme 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 Vamos a ver como funciona ¡Suscríbete! 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 Emilio... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! si, en el hall del edificio a las 3 perfecto, buenisimo muchísimas gracias Emilio ahora en roja gracias, buenisimo sabes que estoy necesitando que alguien vaya hasta Arenales 2329 a hacer las llaves de traba en la colchera de planta baja 22 de la calle Brown bueno, hay que ir con un microllavero uno, dos o tres microllaveros viste que tenemos en la bolsita varios ahí abandonados, bueno ahí te vas a encontrar con la persona que está haciendo los llaveros y decirle si, estaba ahí cambiando a los que ya tenía llave cargándolos en la cerradura nueva entonces llevarle, decirle no sé cuál de estas tres es la llave si vos me cargas en alguna de estas tres listo si te carga en dos llavellitos buenisimas porque uno lo dejamos ahí y otro me lo dejo con mi con mi llave del auto listo y si te cobra algo por si te cobra algo pagarla decirle no me cargas que necesito porque él tiene porque tiene una en el auto y otra en el oficina si no me podes cargar dos no, si te tiras en la alza a ver si sale gracias 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.